con la misma. Vamos a preguntarle si te parece bien Juan Carlos, le vamos a dar la bienvenida porque ya está en la mesa de trabajo con nosotros, el doctor en derecho Manuel Allivis Pelayo, él es el presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Señor magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes, don Eduardo, don Juan Carlos, licenciado, es un honor nuevamente estar con ustedes. Y preguntándote como de costumbre, ¿no? El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa está preparado para esta pues reforma constitucional donde se pretende inhibir la corrupción y hacer más transparente el actuar de los servidores públicos. Yo te diría sin duda que sí. ¿Por qué? ¿Cómo se han preparado? ¿Qué han hecho magistrado? Primero tenemos 78 años de existencia en el cual en los cuales el foro, las autoridades, los justiciables, pues pueden atestiguar la calidad de nuestras resoluciones, el fruto de nuestra especialización y obviamente la honestidad de todos los integrantes de nuestro tribunal. ¿En qué nos hemos preparado? ¿Cómo nos hemos preparado? Bueno, pues la historia nos ha preparado. Como ya hemos platicado en alguna otra ocasión, desde 1965 se nos otorgó la facultad de juzgar las resoluciones de las autoridades relacionadas con responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con obra pública, con adquisiciones, etcétera. Pero lo que lo que hacíamos antes, o bueno, hasta ahorita, es juzgar la resolución que respecto de responsabilidades administrativas, definen las contrariorías, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Ahora hay un nuevo proyecto, pero yo quisiera darles datos, porque también eso es importante. Fíjate, del año 2000 al año 2014, el tribunal resolvió un millón quinientos treinta y dos mil y un poco más expedientes. ¿Un qué? Un millón quinientos treinta y dos mil novecientos treinta y cinco expedientes. O sea, ¿esto cuánto implica por año, señor? Los alrededor de ciento centa mil asuntos en las últimas fechas. ¿Y con qué manos o con qué ojos? ¿Cómo hace para procesar tanto? Yo no, afortunadamente hay mucha gente muy trabajadora y muy eficiente en cuarenta y siete salas que tenemos diseminadas en toda la república. Pero, pero ahí viene. A dudas es un cúmulo de expedientes. Perfecto. No se leen en cinco o diez o quitas. No, bueno, yo quisiera comentarles además que muchos dicen, bueno, es que esto hay que dividirlo entre tres, porque son tres magistrados en cada sala. Sí, pero los tres magistrados leen las sentencias de los otros dos, salvo en el caso de juicio sumario, que son sentencias de ellos mismos. Pero además tienen que instruir todo el expediente. Desde el acuerdo de admisión de la demanda, y si es que no hay algún requerimiento previo, etcétera, hasta la sentencia y luego obviamente todo el tema de queja, cumplimiento, etcétera, y además de que supongamos que se fuera amparo, pues también todo lo que se tiene que instruir en relación con el envío, el regreso y luego el cumplimiento de la sentencia. Ahora, de ese millón quinientos treinta y dos mil asuntos, veintiséis mil ochocientos cincuenta y tres fueron de responsabilidades administrativas. Esto equivale al uno punto setenta y cinco por ciento de nuestros asuntos. Si ven ustedes, hasta ahorita no ha sido mucho. Ahora, les debo decir que si esta nueva función que desea y que nosotros la aceptamos con gusto y que decimos que estamos preparados, ahorita en algún momento, si me permiten, comentaré por qué creo que estamos preparados. Si nos dan esta nueva función, consideramos que lo más que va a subir es alrededor de seis mil a siete mil expedientes por año. Seis mil lo calculaba algún sector de alguna de las bancadas de la Cámara de Diputados. Nosotros dijimos hay que irnos con más seguridad. Probablemente fueran siete mil asuntos. Siete mil asuntos no llegan ni al cinco por ciento de los asuntos que llevamos. Entonces, ahora, ¿cómo se llevarían? ¿Cómo está? Si me permiten, les platico brevemente el consenso que han tenido los señores legisladores al respecto. Por favor. ¿Cómo van? Y luego eso, porque obviamente los detalles, como lo acaba de comentar don Juan Carlos, están ahorita decidiéndose ya y puliendo las últimas partes. Mi Cámara de Diputados. Mi Cámara de Diputados. Según lo que hemos entendido y lo que hemos platicado con los señores legisladores que han tenido la gentileza de acercarse con nosotros a platicar respecto de las diversas propuestas que tienen las diversas bancadas de la Cámara de Diputados, el sistema se basaría en cuatro ejes. El primer eje sería una fiscalía anticorrupción. El segundo sería una auditoría superior de la federación fortalecida. El tercero sería una secretaría de la función pública y órganos internos de control fortalecidos. Y el cuarto sería un tribunal federal de justicia administrativa que se encargara de sancionar, que sería a través, nosotros lo haríamos, seríamos nosotros, según hemos visto en muchos de los proyectos, creo que en todos, y lo que haríamos, me preguntarían, bueno, ¿cómo le van a hacer? Bueno, pues obviamente va a ser a través de salas especializadas dentro de nosotros mismos. Ustedes saben, ustedes son expertos en el tema y han ido mucho al tribunal, nos han hecho el favor de visitarnos y conocer qué es lo que estamos haciendo. Tenemos salas especializadas en propiedad intelectual, tenemos salas especializadas en órganos reguladores, estamos ya instrumentando salas especializadas en comercio exterior, y bueno, estas serían salas especializadas en materia de responsabilidad de servidores públicos. Recuerdo que en una entrevista que te hice hace poco, me hablabas de que están creando maestrías para especializar o para fortalecer lo que están haciendo los magistrados. ¿Cómo va este proyecto o ya dejó de ser proyecto? Hace ya mucho que dejó de ser proyecto. Tiene muchos años que tenemos una especialidad y que se pelean en otros lugares del sector público por entrar con nosotros, pero damos muy pocas becas porque queremos que básicamente sean personas de nuestro tribunal las que sean capacitadas en especialidad. Ya tenemos una maestría, ya están funcionando, ambos grados con reconocimiento de validez oficial de estudios por la SEP. En estos cursos o en estos grados académicos participan muchos de los magistrados, realmente nos ahorramos recursos, pero voy a decirles que además no es la única instancia que hemos tenido. Hemos tenido maestrías diseñadas para nosotros por la UNAM, maestrías diseñadas por nosotros por la UP o la Universidad Panamericana, dos tipos de maestrías, maestrías en derecho fiscal y maestrías en derecho administrativo, dentro de los cuales aprovecho. En todas estas maestrías, un tema que se ve dentro de administrativo, de la maestría en administrativo, es cómo se ejerce el poder punitivo del Estado a través de esta manifestación que se llama derecho administrativo sancionador y cómo se ejerce precisamente, cómo se debe ejercer esta labor del derecho administrativo sancionador y sobre todo cómo deben de imponerse las sanciones y cómo debe juzgarse. Pues nada más, un trabajo titánico, diría yo, por hacer ahí en el en el tribunal que se está haciendo, pero mucho más por hacer. Señor magistrado, me permitirías ir a un corte, regresamos y nos comentas, estoy leyendo aquí información donde hubo controversias por 548 mil millones de pesos, nada más en lo que va de dos mil catorce. Sí. Regresamos del corte y nos platicas cómo se fue resolviendo y cuáles son los elementos fundamentales en el tribunal para poder resolver y resolver bien. Con todo gusto. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando con el magistrado presidente, él es magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil, contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. En Durango, el gobernador ha mantenido su compromiso con las empresas locales para privilegiar obras de construcción en el estado. Así lo aseguró el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Nosotros sentimos particularmente satisfechos aquí en Durango porque la palabra que empeñó el gobernador cuando tuve nuestra primera entrevista tres años de impulsar a los constructores locales se ha llevado a cabo con toda precisión. Unidos crecemos todos. Gobierno del estado de Durango. Café La Habana tiene una nueva sucursal para que disfrutes con tu familia nuestra exquisita comida casera y tradicional café así como los antojitos más típicos de la cocina mexicana. Te esperamos en Isabela Católica ciento cuarenta y seis esquina Fraiser Bando Teresa de Mier o como siempre en Morelos sesenta y dos esquina Bucareli la esquina del buen café cincuenta y cinco cuarenta y seis cero dos cincuenta y cinco y cincuenta y siete cero nueve cuarenta y uno cero uno café la habana el arte del buen café. Las canciones románticas que han dejado huella en voz de los tríos más famosos adquiérelas en ofeo.com Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al cero uno ochocientos cuatro veintidós cincuenta y dos noventa y dos o ingresa a Harmon Hall punto com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Mientras los partidos tradicionales nos ignoran, en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, nosotros decidimos en qué obra se invierten nuestros impuestos. Votamos para decidir si sus presidentes municipales merecen seguir en el cargo o se van. Y participamos en las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Votamos, aprobamos y hasta presentamos propuestas de reglamento. Ya demostramos que no somos lo mismo. Movimiento Ciudadano Viva Seguro Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Fórmula femenina catorce setenta. Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Dos teléfonos en cabina, cualquier duda, comentario es bien aceptado aquí en el programa El Punto Crítico. Cincuenta y cinco veinticuatro setenta y cuatro noventa y uno. Cincuenta y cinco veinticuatro noventa y cuatro sesenta y cuatro. Boletos para MEN este fin de semana en el Teatro Hidalgo. Comuníquese con nosotros. Estamos platicando con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Ayibis Pelayo. Preguntábamos, magistrado presidente, quinientos cuarenta y ocho mil millones de pesos han logrado ustedes controvertir, ¿no? ¿O cómo se diría...? Que el año pasado el monto controvertido en enero era de quinientos cuarenta y ocho mil millones de pesos. Esto quiere decir que había quinientos cuarenta y ocho mil pesos, cuarenta y ocho mil millones de pesos en litigio. Dinero que no era ni del gobierno ni del particular. Era dinero detenido mientras determinábamos nosotros si el particular o la autoridad tenían la razón. Pero afortunadamente a fines del año pasado, después del gran esfuerzo que están haciendo todos mis compañeros, pudimos disminuir este monto controvertido precisamente al resolver las demandas correspondientes a doscientos cuarenta y dos mil millones, más o menos. Y es a lo que quería llegar. Ya resolvieron. Obviamente toda la preparación de ese gran equipo de gente que hay en el tribunal, pues requiere de que haya una carrera. ¿Cómo van impulsando ustedes desde el tribunal esta carrera? Bueno, es tradicional o ha sido tradicional en el tribunal que todos quienes participan ahí entran en muchos, en muchos de los casos y cada vez mayor, entran desde jóvenes al tribunal. Pero teníamos un problema. Precisamente como había muy pocos niveles, algunas personas, pues ustedes tomen en cuenta este gran esfuerzo de capacitación. Además de los grados que ya platicamos hace unos momentos, tenemos un esfuerzo permanente de capacitación y de actualización que le cuesta mucho, no en dinero, en esfuerzo al tribunal. Porque son la mayoría de las pláticas y todos los cursos y todo, no le cuestan al tribunal en dinero. Pero sí nos cuesta en que tenemos a las personas capacitándose, sí nos cuesta en el sentido de que lo pasamos a toda la república, etc. Y cuando se preparaban antes, se terminaban algunos yendo, porque es justo, tenían mejor retribución en otros lados. Sin embargo, afortunadamente hemos ido poco a poco pudiendo mitigar, no solucionar totalmente, pero mitigar mucho esto. La carrera jurisdiccional inicia con las personas que prestan su servicio social en el tribunal. El segundo escaño sería quienes realizan sus prácticas. Esto sí lo hacen y lo tenemos muy controlado porque dirían que no es justo, etc. Realizan sus prácticas porque quieren aprender y quieren tener la posibilidad de ser contratados como oficiales jurisdiccionales. La siguiente etapa son los oficiales jurisdiccionales. Los siguientes serían los actuarios. Los siguientes serían ya los secretarios de acuerdos. Aquí es donde me voy a parar un momento. Los secretarios de acuerdos teníamos un solo nivel en salas regionales y un solo nivel en sala superior. Bueno, afortunadamente se nos apoyó por parte del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Hacienda y para este año con relativamente pocos recursos. Ahorita no me acuerdo exactamente cuántos, para que no nos distraigamos con los números, pero nos permitieron a través de algún manejo presupuestal, porque es una pirámide. O sea, no a todo mundo le tocó lo mismo, pero sí permite que haya una vista hacia arriba, una esperanza. Y entonces ya tenemos ocho niveles en total. Un incentivo para ir superándose. Claro, porque además, miren, son muy pocos, somos uno de los tribunales también pequeños en cuanto a gente en cada sala. Ustedes imagínense que en promedio los magistrados tienen tres secretarios. Es muy poco personal. Y esos tres secretarios se hacen cargo de todo lo que les estoy platicando. Y obviamente cada magistrado no va a desperdiciar el 33% de su fuerza de trabajo sustantiva en persona que no le sirva. Entonces, obviamente, ¿a quiénes? Y se crea una muy sana competencia, porque hay mucha armonía en el tribunal. Se crea una muy sana competencia entre todos en el sentido de que todos quieren hacer bien su trabajo. De hecho, ustedes pueden ir, ustedes ya han ido, y ven que la gente está trabajando. Sí, además, sorprende muchas veces llegar y ver que no hay los cúmulos de expedientes, como en otro tipo de tribunales, donde casi se tropieza uno para entrar a las salas, ¿no?, o al tribunal. Aquí, se los digo porque yo estuve en este lugar, se ve limpio, tan limpio que pareciera que no están trabajando. Esto nos habla, sin lugar a dudas, señor magistrado, de que hay una buena administración y veo que se han logrado con pocos recursos. Tú tenías una pregunta, Juan Carlos. Sí, magistrado presidente, en este sistema nacional anticorrupción, hay diferentes aristas y diferentes puntos de vista de cada grupo parlamentario, pero todos coinciden en que hay cuatro pilares fundamentales. De hecho, algún diputado, perdón, que interrumpa, algunos diputados han utilizado un símil que a mí me gustó mucho, y se los voy a copiar, de que esto era como si fuera una mesa con cuatro patas. Si una de esas patas se rompe, se cae la mesa. Así es. Entonces, evidentemente, es un sistema muy bien pensado, pero que hace que cualquiera de los cuatro ejes sea necesario para que funcionen los otros tres. Pues mira. Sí. En esos cuatro pilares, o cuatro patas, como le queramos llamar, está la Fiscalía Anticorrupción, que ahorita no existe en la actualidad, que sería la encargada de toda la parte penal. Sí. Estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación Fortalecida. Ahí, entre otras cosas, se maneja que pudiera ser auditorías en tiempo real. La Secretaría de la Función Pública Fortalecida, que más allá de tener un nuevo secretario, tendrá que tener una nueva forma de actuar. Y ustedes, que serían el tribunal sancionador. ¿Puedo agarrar un poquito? Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo se van ustedes a engranar entre sí para poder manejar este sistema? No, es excelente pregunta. Me permite, de una vez, llegar a la conclusión. Yo a veces desvario mucho, pero en este caso voy a tratar de ser muy concreto. Bueno, primero, evidentemente, se crea una Fiscalía Anticorrupción. Bueno, esa sería la parte penal de todo esto, básicamente, aunque obviamente tendría fuerza, etc. La Secretaría de la Función Pública se piensa que puede ejercer su labor de control interno. En todo el mundo tiene que haber control interno. La Auditoría Superior sería el control externo, como lo ha sido siempre, y como hay en todo el mundo. Fortalecidos. Ambos, ¿a qué quiero decir con fortalecidos? Espero lo coloquial no disguste a ustedes y a su amable público. Fortalecidos quiere decir con suficientes dientes. Perdón por decirlo de esta forma tan coloquial. ¿Dientones los quieren? No, los queremos eficientes como lo son, pero haciendo más. Yo, de hecho, he tenido la fortuna, ya desde hace un tiempo, tal vez que ustedes saben que desde 2006 venía este proyecto, que fuéramos nosotros los que sancionábamos. He estado reuniéndome con personal muy capacitado que tienen, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Auditoría Superior, junto con algunos compañeros míos, y hemos, de hecho, empezado a planear lo que vamos a hacer o a que nos llegue. Ahora, ¿cómo nos vamos a embonar nosotros? Nosotros seríamos un órgano sancionador. ¿El órgano sancionador qué quiere decir? Anteriormente eran las Contralorías Internas, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría los que emitían la sanción. Esto tenía el problema de que eran, y era lo que decían todos los académicos, y no solo los académicos, todos los litigantes, todos los miembros del foro, etc., de que eran juez y parte. El ser juez y parte es un problema, porque supongamos que haga yo muy bien mi trabajo, ya lo hice. Pues en el momento de sancionar, si noto que me equivoqué, pues de todas maneras voy a sancionar, porque en un momento dado es mi trabajo, es lo que yo hice. Sin embargo, separando al sancionador respecto de aquel que realiza la investigación, pues hace que primero se concentren en una buena investigación. Y nosotros nos concentremos en que los asuntos salgan bien fundamentados, bien motivados, que se respeten los derechos humanos, que se utilice la facultad de mejor proveer en la mejor de las formas posibles. Es decir, si no viene bien integrado el expediente, hasta que se regresa, hasta que llegue bien integrado. Que se llegue al principio, eso lo estamos pidiendo nosotros, que se cumpla con el principio de la verdad material. Es decir, no si fue formal o no el tema, si verdaderamente el Señor hizo o no hizo lo que se está diciendo. Además, que se imponga la sanción tomando en cuenta el principio de razonabilidad o de proporcionalidad, que quiere decir que hay que imponer sanciones tomando en cuenta el daño causado a la sociedad, pero además de que hay que imponer sanciones tomando en cuenta el daño de la sociedad, no queremos castigar por castigar, o México no quiere que se castigue porque se castigue, sino que cada castigo, que cada sanción sea una forma de evitar que se repite ese acto. El éxito de una sanción es que sea un motivo para que quien pretenda hacer esa conducta se inhiba de hacerlo. Es decir, que hay un efecto multiplicativo con las sanciones y que evidentemente esas sanciones, pues hagan que la persona piense, no, si yo actúo mal, voy a tener una sanción adecuada a lo que hice. Y eso evidentemente va a dar confianza al pueblo mexicano. No, seguramente al separar la parte de que el que juzga es el que sanciona, ya se va a un escenario más imparcial. Y no ocurre lo que por ejemplo ha ocurrido, lo hemos comentado, aquí con la Contraloría del Gobierno del Centro Federal y todo el tema de la Línea 12, los expedientes ahí se quedan y luego las sanciones son de risa. No, y que además, bueno, los que investigan son los que juzgan y los que sancionan y en la mayoría de los casos dicen que aplican la justicia a los amigos, ¿no? Y todo el rigor del derecho a los enemigos. Ojalá que los señores legisladores aprueben esas normas que se están discutiendo en Cámara de Diputados y Senadores para que se permita llegar a esto que nos dicen, señor magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia y podamos ejercer justicia, ¿no?, plena y justa para todos los ciudadanos. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo. Él agradeció, soy yo. Muy buenas tardes y muchas gracias a su público. Y te emplazo y te invito para que sigamos platicando en la próxima semana sobre estos temas que realmente importan a todos los mexicanos. Con todo gusto. Pues ahí tiene usted, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, nos dice su presidente Manuel Allívis Pelayo, que está preparado para lo que viene. Ojalá esto nos lleve a la transparencia y evitar la corrupción.